Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, un cierto Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana, había caído enfermo. María era la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Las hermanas mandaron recado a Jesús diciendo, Señor, tu amigo está enfermo. Jesús al oírlo dijo, esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, se quedó todavía dos días en donde estaba. Solo entonces dice a sus discípulos, vamos otra vez a Judea. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro mientras María se quedaba en casa. Y dijo Marta a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta respondió, sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó, sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Jesús, muy conmovido, preguntó, ¿dónde lo habéis puesto? Le contestaron, Señor, ven a verlo. Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban cómo lo quería. Pero algunos dijeron, y uno que le ha abierto los ojos a un ciego, ¿no podría haber impedido que muriera este? Jesús, sollozando de nuevo, llega al sepulcro. Era una cavidad cubierta con una loza. Dice Jesús, quitar la loza. Marta, la hermana del muerto, le dice, Señor, ya huele mal, porque lleva cuatro días. Jesús le dice, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la loza. Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado, y yo sé que tú me escuchas siempre. Pero lo digo por la gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Y dicho esto, grito con voz potente, Lázaro, ven afuera. El muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo, desatadlo, y muchos judíos que habían venido a casa de María al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. El evangelio de hoy es un poquitito largo, y sin embargo, es el mejor comercial de la vida y de la muerte. Casi estaba como tentado a dejar ahí simplemente el comentario y continuar la misa, porque el evangelio ha sido largo. Pero sin embargo, no me resisto a comentar cómo es que es el mejor comercial de la vida y de la muerte. Estaba en mi casa, y murió mi mamá mientras estaba ahí. Y entonces me tocó, por gracia también, hacer el funeral de ella. Así de que yo empecé hablando y diciendo lo hermoso que había sido coincidir celebrando el cumpleaños de ella y estar ahí todos, y por consiguiente poder también estar todos juntos en el mismo momento de su muerte. Y entonces se me ocurrió comentar algo maravilloso que en ese instante me vino a la mente, y que ahora quisiera como repetir. En aquel instante yo dije, qué hermoso que mi madre que me trajo a la vida esté aquí. Y qué hermoso que Dios me haya concedido estar junto a mi madre que me trajo a la vida, darle la oportunidad a ella de meterla en la vida. Ella me dio la vida física por la cual estoy ahora aquí presente. Y a mí el Señor me dio la gracia de estar junto a ella para poderla introducir en la vida eterna. Y mi hermana a los pocos días me dice, nos llamó un Señor y nos dijo que te diéramos felicitaciones, porque hasta para la muerte tienes propaganda. Dije yo, pues claro, la muerte, ¿por qué no? Hay que hacerle propaganda, aunque nos dé un poquito miedo. Pero sin embargo, ¿qué detalle el de Jesús? Que empieza primero diciendo, cuando le mandan el mensaje, Señor, tu amigo está enfermo. O sea, como diciendo, eres tú Jesús, es nuestro amigo mejor, nos vas a fallar. Así quedó el mensaje. Y resulta que Jesús se hace como que no escucha, se permite el lujo de seguir ahí donde estaba dos días más. Pero sí hace un comentario. Esta enfermedad no es sino para dar gloria a Dios. Ya está aquí el primer comercial de Jesús. El comercial de la vida. Ya desde que nacemos, como dice un autor, se tiene tiempo ya para morir. Y todos los días estamos muriendo. Pero Jesús nos dice, y nos da la lección, la enfermedad no es para estarse quejando. Y el quejarnos no trae ninguna solución. Porque Jesús nos dice que las enfermedades son para dar gloria a Dios. Dicho de otra manera, la enfermedad es la presencia de Dios en tu vida. Es una manera como Dios se hace presente en tu vida. Y cuando tú piensas así, lo que tú llamas enfermedad y peso, se convierte en una carga ligera, llevadera. Y sin embargo, si nada más estás, se vuelve tan intolerable, que hasta divorcios se crean por eso. Sin embargo, no solo es para que tú te descubras querido por Dios, sino además para que tú hagas méritos para la eternidad. Tiene un sentido maravilloso. Y además, lo último, que es lo más precioso, tu enfermedad es un instrumento de tu salvación. Ay, pues no lo había descubierto. Agarra la onda. Descúbrela hoy. Ese es el primer aspecto que Jesús dice. Pero después, resulta que Jesús se decide después de dos días y se presenta en Betania. Y en Betania escuchamos la queja que todos nosotros pronunciamos muchas veces. La queja, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿No decimos muchas veces eso? Bueno, no lo decimos con esas palabras. Pero decimos, si Dios existiera, mi hijo no hubiera muerto. no hubiera permitido que mi esposa muriese. Cada uno póngale su queja. Si Dios de verdad existe, y es que es normal que tengamos esa palabra, porque estamos hechos de carne y hueso. Por consiguiente, cuando se queja Marta, y después María, que también hace la misma queja, casi como diciendo, no pues que eras nuestro amigo, no se nota Jesús que nos quieres. Esa es más o menos la queja que está ahí. Y sin embargo Jesús le dice, tu hermano resucitará. Casi estoy como diciéndolo en el tono que Jesús lo diría, como para remachárselo palabra por palabra. Tu hermano, Marta, resucitará. Ella cree en la resurrección. Entonces ella dice, ya sé que resucitará en la resurrección de los muertos, pero está como diciéndole ahí en tal línea, pero eso no me sirve de nada. Y Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. ¿Crees tú esto? El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Jesús está jugando con la palabra vida, que tiene dos sentidos. Nos está haciendo el mejor comercial. El que cree, está vivo, aunque su corazón deje de latir. está vivo. Por eso es que le rezamos, porque no están muertos. Nuestra oración es válida y tiene toda su fuerza por los muertos. No están muertos. Y esto es bien importante que lo captemos, porque entonces se nos acaba cualquier dolor, si así vamos pensando. La muerte no es el destino final, ni siquiera es una persona. Es tránsito, puerta por la que hay que pasar para llegar a la otra vida. Esto lo creemos. Qué importante es que lo creamos. El que crea, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. El que está vivo, son todos ustedes, soy yo, estamos vivos. Está jugando con la palabra vida, ahora la dice Jesús en otro sentido. Los que estamos vivos aquí, si creemos, no moriremos jamás. Hay algunos de nosotros que estamos más muertos, parecemos vivos, pero estamos a veces más muertos, porque no hay vida en nuestra alma. A veces nosotros tenemos muerto dentro, porque nuestra alma no está viva, porque no la alimentamos. Nuestra fe y todo lo que alimenta nuestra alma, no está viva. Y a veces estamos aquí, y no estamos vivos, porque estamos solamente calentando la banca el domingo una hora, pero nuestra fe no es de todo el día de las 24 horas, ni de toda la semana. No es una fe viva. Qué importante este mensaje. No viviremos para siempre, si no vivimos ahora. Y después, el mensaje sigue, cuando Jesús dice esa frase, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que tú me escuchas siempre, pero lo digo por la gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. ¿Creemos lo que Jesucristo dijo? ¿Lo escuchamos? El Padre permite a Jesús hacer el milagro, Jesús se lo pide, para que nosotros escuchemos, y nos demos cuenta, que Él es nuestro Salvador, y Él es nuestra resurrección. Si vivimos creyendo que Él es nuestra resurrección, entonces tenemos que creer, lo que Él también creyó, que la cruz era el camino de la resurrección, que por tanto nuestro dolor es el camino de la resurrección, y que no hace falta que nos quejemos. ¿Creemos esto? Yo no lo sé, pero yo sí voy a rezar para que lo creamos, porque más vale que lo creamos, que es nuestra mejor salvación. Amén. 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 Amén.